Macha de la imazorra, boquerón de banco largo, ya podrás decir ahora, aquí durmió canta claro. Macha de la imazorra, boquerón de banco largo, ya podrás decir ahora, aquí durmió canta claro. La noche llegó a cansar sobre los bancos. Tremola, fracrini la negra cola. Y en su silencio se pasma, tu corazón de fantasma. Macha de la imazorra, boquerón de banco largo, ya podrás decir ahora, aquí durmió canta claro. Canta claro. Canta claro. Canta claro. Canta. Canta. No. Canta claro. Gracias por ver el video